Música 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 no se hace aquello que combinamos ahora ya combinamos no grita no grita aquí hay personas falamos todas aquí en la labra para el mundo ahora vamos a hacer el campeón vamos a hacer el campeón vamos 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 está no anda da no 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 Lo que hay aquí no cambió Ya, oye, ocazova, ocazova Oye, ocazova Oye, ocazova Ahí te levanta todo vistito Ven, ven, ven Oye, ocazova ¿Por qué el tango? Oye Ando a la vida Oye, oca Y fuera boca la mue Oca ¡Puocos! ¡Puocos! ...¡Puocos! ¡Metigo! ¡Ofe! ¡No me puede pasar este camino! ¡No te ves que eres un buraco de cacala! ¡No te ves que tienes que hacer este camino! ¡No te ves que no! ¡No te ves que no! ¡No te ves que no! ¡Mete! ¡Metigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!